es con procesos continuos. Usted que está, por ejemplo, en este momento, usted Jorge Plaza, sabe, está reconociendo, está haciendo un diagnóstico de algo que ocurre en nuestro sistema universitario y capaz también vos seas parte de ese sistema y cómo te han ido formando. Y algunas veces te das cuenta que todo el proceso de evaluación que te han hecho no ha sido útil en tu desarrollo profesional, en tu competencia profesional. Me evaluaron más o menos lo que no era importante, necesario, fundamental, significativo. Era más por cumplir cualquier pregunta. Porque alguna vez se pasa, el docente dice, bueno, mete cualquier pregunta hacia la tasa, pero no sabe. Lo que uno tiene que evaluar es decir, bueno, avanzamos tanto contenido y decir, esto es lo que quiero saber que mi estudiante realmente tenga competencia. Debe manejar. Esto es lo más importante, lo necesario, fundamental. Y si eso sabe, ah, se va a desarrollar en el mercado profesional. Algunas veces nuestras evaluaciones, como usted dijo en el tema tradicional, no solamente tiene que ver con el estudiante, con el docente, con la institución, tiene que ver también con la sociedad, porque al final tenemos un encargo social. Las evaluaciones deberían ser de acuerdo a la necesidad que nos da la sociedad y decir, como docente, no. Este es, por ejemplo, en una materia de que sea de auditoría, a ver, no, vamos a hacer manejo, habrá alguien de que sea auditor en el campo impositivo. Impositivo. Ah, no, yo creo que este estudiante en esta materia debe saber esos formularios, no sé qué tanto, tanto, tanto. Así sabe bien, ah, le va a servir cuando vaya a trabajar. Pero si le va a preguntar cosas que no le va a servir en el mercado laboral, ¿no? Entonces, todas estas formas, estos paradigmas de entender que la evaluación es una retroalimentación, no un cumplimiento, no una obligación, son ustedes los futuros en cambiar esa realidad. Y obviamente también la institución tiene que seguir, la universidad con lo que tiene, también mejorar los recursos que tiene capacitándolos. Bueno, ahora podemos, podemos seguir avanzando. ¿Está bien, Jorge Plaza, algo? Hay una pregunta más, Lisen. Gracias, profesor. Listo. Sí, sí. Lisen, hay una pregunta más, nos la formula Raúl Gómez. Como última pregunta para que sigamos con el tema, ¿cuál sería mejor, una evaluación escrita o oral? Ya que otra persona se expresa mejor en la respuesta oral que escrita. Yo quiero entenderles que la evaluación oral o escrita simplemente es un instrumento, una manera más de cómo nosotros podemos ver la actualización, la alimentación. Una manera más. Depende también el contenido, depende, por ejemplo, yo les voy a decir una cosa, algunas veces de la zona, depende también de la zona de confort, de la situación, del tipo de materia, del tipo de contenido, por muchas razones. Algunas veces vos en nuestras universidades tenés 100 estudiantes, algunas veces tenés 80. Obviamente una evaluación escrita donde solamente tenés por falso verdadero y por elección múltiple y listo, hasta tu hijo podría corregir. Facilito, ¿eh? O sea, ¿no? Y por ser falso, es verdadero, no necesariamente los estudiantes saben. No hay una buena retroalimentación o algo significativo. O alguna vez ni cambias el examen, de tal manera que todos los estudiantes ya lo saben del otro semestre, del otro semestre, del otro semestre, y ya es lo mismo. Y obviamente hay que, hay obviamente que se perjudica la carrera porque el rendimiento, porque al final la carrera tiene en cada semestre el rendimiento académico que está vinculado con los PPA y los PPS. Y dice, ah, el rendimiento de la carrera en nuestra formación profesional por la calidad, estamos en 88. Y si realmente ellos evaluaran, ahí se llama la evaluación académica de acreditación, es otro tipo de evaluación de calidad, evaluarán, no es por 88 cuando te das cuenta que todos los estudiantes han copiado. Cuando te das cuenta que el docente ni siquiera, ¿no? Ve si realmente eso no sabe. Entonces, aquí, por ejemplo, la evaluación en esto, si va a ser escrita, tiene que ser evaluación abierta de preguntas que realmente valga. Y obviamente, algunas veces como docente, el docente que realmente trabaja y vive de la educación, algunas veces se tarda más, se utiliza más tiempo calificando que pasando clases. Porque hay que leer pregunta por pregunta. ¿No? ¿Por qué? Porque algunas veces el estudiante, si vas a cualificar, no necesariamente te dice el concepto como está en el texto, pero entendió, te dijo parafraseando con sus propias palabras. Pero con el falso, verdadero, último, es lo único que estás buscando es, ¿no? Que si sabe o no. O sea, estamos tradicional nomás. Entonces, tenemos que entender que la evaluación escrita sí se utiliza, bueno, pero dependiendo cómo utilizamos ese instrumento y qué competencias y qué tipo de pensamiento los que buscamos. Laboral también. En la oral no crean también, te da un proceso de dialogar, ¿no? De dialogar, de saber, etcétera. Pero dependiendo, pues, ¿no? Si la oral, hay muchas, a muchos estudiantes no les gusta porque en la oral el docente se cree policía, una especie de contralor. A ver, vamos a ver cuánto sabe. A ver, cuánto sabe. Sentate. ¿Qué es eso? Te intimida solamente con la mirada y el estudiante todo lo que sabía se olvidó. Si el docente va a ir con ese, está por empezar, ni siquiera, no, 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 no. Sabe otra pregunta. Ni siquiera le deja hablar, ni siquiera le deja pensar. Si no es, pues, una máquina donde vos le preguntes y le pongas play. Y te funcione, no es como la rocola, pues, ¿no? Sale, no, tiene que elaborarlo. Y cree, y dice, ah, pues, no sabe la verdad. No, no, no. O sea, tenemos que ver también los criterios y la estructura como nosotros. Ahora, si vas, por ejemplo, está hablando, pero si esto fuese así, ¿cómo era? Y luego, ah, sí, profe, y empieza a engancharte. Y te das cuenta que sabes, simplemente necesitaba una ayudita, ¿no? Y eso, también, dialoga, se puede hacer. Los dos son importantes. Las dos maneras. Nos estamos adelantando a diapositivas que vienen, pero me parece bien también esas preguntas que tengan. Ahora sí, ahora sí, Andrea, ¿podemos continuar? Ya no hay más dudas. Ya, vamos, por favor. ¿Alguien quería diapositivas? Ahí vamos. A ver, yo lo que quiero decirles es, antes de cargar, tenemos 100 diapositivas jóvenes. No lo vamos a acabar. Para mí sería más fácil ir, leer, leer, diapositivas y avanzar, avanzar. Lo que quiero es compartirles lo que realmente hago, ¿no? Y ahí puedo mezclar. O sea, podemos tener una clase con una sola diapositiva. No tengan la idea alguna vez. El docente, eso también es una situación que tiene que ver. El docente, las dos horas, utiliza 20 diapositivas con la idea de que pase el tiempo. No, ya está. Ya, ya, ya está, ¿no? Con una diapositiva podemos estar deteniendo cómo es el discurso y el proceso de enseñanza. O sea, no crean que la cantidad de diapositivas justifica necesariamente una clase. Pero algunas veces, el docente lo que hace, acuérdense, no. Ah, yo tengo un profesor que tiene hartas diapositivas, pero lo lee. Y por tanto, tengo un profesor, si el profesor lee diapositivas, es un alumno más de la clase, ¿no? Entonces, téngame paciencia, o en su extremo, vamos, 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 vamos. La idea es siempre ver la calidad, no la cantidad. Peor hoy que vivimos en la sociedad de la información, de la información y el conocimiento, donde tenemos, no está mucho la calidad, en la cantidad de información, sino en la calidad que ustedes puedan entender. ¿Listo? Puede que en este momento me esté adelantando a otras diapositivas también, y que la vamos a ver, y luego vamos a compartir también esas diapositivas que están quedando grabadas, lo van a tener y lo van a reflexionar, y por ahí con muchas diapositivas que yo les voy a enviar, van a estar en el justo derecho de decir, no estoy de acuerdo, claro, me parece muy bien. Continúen. Bueno. Aquí, lo único que con las otras diapositivas, lo que vamos a hacer es ampliar, este, un minutito por favor. No quiso subir, un ratito por favor, ahora sí. Algo pasó, por favor, un minutito. No. 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 A ver, como pasó acá, seguramente. Ahí va. Ahora sí, puede verlo, por favor. Para continuar. Perfecto, perfecto. Lo que vamos a hacer es una diapositiva. Las otras diapositivas, y lo que ya les pedí, simplemente vamos a ir avanzando. En realidad tenemos la evaluación diagnóstica, ya está, ya le expliqué, evaluación formativa y evaluación sumativa, para los que llegaron un poco tarde. La evaluación diagnóstica es al inicio, la evaluación formativa durante todo el proceso, o sea, decimos que meses, pero son cuatro meses. Durante los cuatro meses, la evaluación sumativa es todo lo que está vendido, ¿no? La evaluación es la diagnóstica, ¿no? Tiene que ver, no menos, en las situaciones, cuando se puede hacer hasta la vez, hasta la vez, en la semana, después del momento de problemas, en la semana, etcétera, ¿no? No, pero no, ¿no? La evaluación. Un poco más. No, 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 no. La evaluación diagnóstica para estar a la facultad, al presidente, para estar a la facultad, al profesor durante el maíz, o para estar a la facultad, al Estado, o para la policía. ¿No? Bueno, vamos a estar a la facultad, y cuando estará, ah, 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 Gracias. 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 Bueno, hasta aquí vamos a Quedar en el avance, vamos a continuar, pero ahora por el tema de los 40 minutos que quiero dedicarles es al tema de cómo va a ser su evaluación final. Vamos a asignar a la parte cognitiva, a mí me interesa más la parte cognitiva, por favor, para que se vayan anotando un 20% en la parte cognitiva. O sea, conceptos como, por ejemplo, tipos de evaluación, eso ya utilizaremos algún formulario, una manera de evaluar, ya hablaremos por formulario Google, etcétera, veremos cómo evaluamos esa situación. 20% la parte cognitiva. Por eso hay conceptos que es fundamental que lo manejen, ¿visto? La parte procedimental de cómo desarrollaron la planificación de la evaluación, que en este momento es el trabajo en equipo. La parte procedimental es el trabajo en equipo. Eso vale 60 puntos, 60, ¿no? Y el otro 20% tiene que ver con la parte actitudinal, con la calidad del trabajo. Cuando digo calidad, hay responsabilidad. Cuando, por ejemplo, hay gente, porque cuando ustedes lo van a defender el día viernes y sábado, ¿no? Si bien es cierto, hay un manejo, una calidad del trabajo que hicieron, el proceso está muy bien, entonces hay 60. Pero además, no termina ahí la evaluación del proceso. En cada exposición de su trabajo que ustedes van a tener, les voy a decir, bueno, jóvenes, aquí está mal, aquí está mal. Ustedes tienen una semana o dos semanas para corregir el informe final que me lo manda a mi correo. Si yo, pese a todo eso que les dije, bueno, corrijan esto, corrijan, no lo hicieron, no lo hicieron, les valió y es igual, no mal, primer trabajo. Entonces, no hay un sentido de responsabilidad, no hay un sentido de autocorrección, no hay un sentido de una situación de mejora continua. ¿Eso qué sería? A ti, actitudinal. Entonces, a eso le voy a asignar 20%. Entonces, tenemos 20 la parte cognitiva, 20 la parte procedimental, que es el trabajo grupal, y 20 la parte actitudinal. Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte actitudinales transversal, eso se va a evaluar en el desempeño del trabajo grupal y tanto en el desempeño del trabajo individual. No podemos nosotros ahorita ver el tema de la puntualidad de eso porque tenemos problemas de conexión, problemas de... No, no, eso no vamos a hacer esa situación. Pero si estaríamos en aula presencial, lógico, si decimos que a las 8 iban a ser las clases, tendríamos que tener a las 8 y 20 como máximo, ponernos de acuerdo y hasta tal hora. Entonces, ahí uno va midiendo, va haciendo, ¿no? O sea, todas esas cosas tendría. Pero acá también podemos hacer por el tema puntualidad, pero acuérdense que recién estamos aprendiendo. Hasta mi persona también es un aprendiz más. Acuérdense que en la educación por competencia el docente todo el tiempo está aprendiendo. Han visto el otro día de que sus estudiantes sabían más de tecnología que sus docentes y le dijeron, profe, apriete F5, ¿no? Y se salió el profe, no sabía nada y los estudiantes terminaron con unos memes riendo, ¿no? Lamentablemente. Aquí todos aprendemos. Probablemente también ustedes van a, ya en sus desempeños van a decir, Franklin, no estoy de acuerdo con esto. Esto leí y yo creo que lo que bojas, porque va a quedar grabado esto. Va a quedar grabado y va a quedar grabado en la red, ¿no? De manera, ahí está la evidencia, va a decir, no estoy de acuerdo con esto. O sea, su capacidad de disentir, ¿no? De reflexionar. Todo eso yo de alguna forma valoro, pero dentro de la competencia actitudinal. No sé, aquí alguna duda respecto, antes de mostrarles el ejemplo de cómo se va a hacer el proceso. Lo que más me interesa, no creo que tengamos problemas en la evaluación cognitiva, que va a ser más preguntarles un concepto. Decir, a ver, a ver, así, aquí nomás, así. Don Guido Romay, ¿quién entiende cuántos tipos de evaluación tenemos? Ah, entonces decir, ah, a ver, según, un, esto, 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 a ver, explíquenos de qué se trata. No, como, a ver, qué, la evaluación, ¿qué es la evaluación? Se imaginan que estamos hablando de evaluación. Dijimos que la evaluación procesos de la retroalimentación del proceso pedagógico. Sencillo, retroalimentación. Y la evaluación, le digo a Jorge Plaza, por ahí, le digo, Jorge, este, eh, la evaluación solamente es para el estudiante, ¿no? ¿Qué pensás vos? Ah, sí, solo el estudiante se evalúa, ¿no? Saben que no, ¿no? A ver, se evalúa todo, se evalúa el docente, se evalúa, ¿no? Todo lo que, entonces, esa es la parte, se entiende ahí 20%. La otra es el trabajo en equipo. Entonces, eh, aquí el trabajo en equipo lo harán también de manera virtual, ¿no? Se pueden juntar en sus reuniones, va a ser también Zoom, eh, WhatsApp, porque acuérdense que el lunes entra en vigencia WhatsApp para 50 personas, ¿no? Entonces, también, eh, entonces, vean este medio, les voy a mandar también, eh, el de Morning, también, ya vean ustedes la mejor aplicación que quieran hacer. También tiene que ser virtual el trabajo en equipo, ¿no? Reuniones virtuales, trabajo en equipo. Eh, para eso es el 60%, 60%, y eso se evalúa en dos tiempos, dos etapas. La primera es defienden el trabajo, que va a iniciar el día viernes, sábado, ¿no? Vamos a hacer, ahí sí vamos a utilizar un poquito más largo, pero va a ser cortito, máximo, una persona debe designarse, cinco minutos, se acabó, porque tampoco el trabajo es largo, cinco minutos es suficiente, suficiente para cada grupo. Y en esos cinco minutos yo tendré unos dos, ajá, ¿tu bebé? Bien. Eh, en esos cinco minutos yo voy a tener otros cuatro minutos donde voy a decir esto, esto se puede mejorar, y unos tres minutos donde alguien puede aportar. Si no hay aporte, seguimos nomás rápido. Para que decían esto, esto también está mal, porque tienen derecho a equivocarse. Acuérdense también que no siempre se aprende, acuerden que la evaluación también, el objetivo de la evaluación también es aprendizaje. Tiene que entender que el estudiante que cuando se evalúa, aprende. No siempre uno aprende cuando acierta, también aprende cuando se equivoca. Pero tenemos que darle un tiempo que él reflexione y corrija esas equivocaciones para que su aprendizaje sea mejor. No cuántas veces, yo he aprendido muchas veces metiendo la pata, pero aprendo más cuando reflexiono eso y mejoro. Y entonces quedó. Muchos de nosotros tenemos, somos también del aprendizaje de error, de equivocarse. No, no, no siempre sale algo perfecto, ¿no? En proceso de aprendizaje. Entonces también la evaluación tiene que ser para el aprendizaje. Necesariamente se debe aprender evaluando. No, algunas veces también cuando ustedes ya están ejerciendo la docencia, ni bien termine el examen, ustedes deben responder a sus estudiantes. Miren, la pregunta uno, jóvenes, tenían que ser esto por esto por esto. La pregunta dos, esto y esto, esto. Esto, esto. Entonces, ahí va a aprender, no se va a olvidar, pero algunas veces el docente le va, se agarra el examen, se lo lleva, lo único que publica es la nota. No hubo ni aprendizaje. Acuérdense, el objetivo principal de la evaluación de la educación es el aprendizaje, aprendizaje. O sea, la evaluación también es un, al final se convierte como una estrategia de aprendizaje. Muchos de nosotros hemos aprendido después de habernos evaluado. Y algunas veces no siempre acertando, también equivocándonos. Entonces, yo les, yo les corrijo, les corrijo eso. Yo digo, esto está bien, esto mejora en lo tanto, tanto. Ya ustedes ven desde su competencia actitudinal, si lo hacen o no lo hacen mejor para el informe. Yo les doy un tiempo más. Y más ese informe, más su exposición, ya van los 60 puntos. Los otros 20 van en la transversal de ambos, en el desarrollo tanto del cognitivo como la procedimental. Bueno. ¿Se entendió alguna duda acá, por favor, para pasar a algunos ejemplos que hay? De cómo va, qué va, cuál va a ser el trabajo que van a hacer. Tengo ejemplos que hay, como guía. ¿Se entendió? Sí, se entendió, licenciado. ¿Una consulta al grupo de cuántas personas vamos a armar? ¿Cómo está, Fernando? ¿Están haciendo? ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Gusto de verlos. Saludos. ¿Por qué no tenemos los grupos armados? ¿Cuántos grupos son? Mejor si ya, como ustedes están terminando, en el caso de los que son del Diplomado 5, ya se conocen quiénes son de cada grupo. Mejor con los que tenían, no hay problema. Ah, perfecto. Pero tampoco que sea un grupo de 15 o 15, digamos, ¿no? Perfecto. Mantenemos el mismo grupo de la Trío Módulo. Conocen, saben, además, va a ser, para ustedes va a ser más fácil, porque ya va a ser, en realidad, es completar la secuencia de la didáctica que ya tenían. En cambio, yo voy a tener una clase extra más para los estudiantes de la sexta versión, porque tengo que enseñarles un poquito de la secuencia didáctica. Porque tienen que entender, entonces, no se preocupen. Pero para ustedes ya tienen que trabajar sobre el trabajo que ya me presentaron. En el anterior módulo de didáctica. Solamente ya se van a poder mantener. Ya se conoce, a no ser que se hayan peleado, ¿no? Mantenemos lo mismo, Bolízar. Gracias, muy amable. O tal vez otros que quieran cambiarse también. No sé qué dicen los otros. Ahora, los nuevos, por favor, se pueden conocer, porque tienen un grupo de WhatsApp independiente. Ahí ya van a informar quién quiere trabajar. Yo les recomiendo de a cinco, de a cinco, ya, o de seis o siete. No hay problema, pero no pasemos de diez, quince. Ya ustedes saben que eso ya no es grupo, ya es clase, ¿no? Entonces, por favor, más al grupo. Por favor, Rudy Sánchez, ¿qué dice? Sí, estamos de acuerdo, licenciado, que se mantenga nomás el grupo. Por favor, para los nuevos, para los que son nuevos, por favor, de a cinco. Ya, pero no es seis, también se puede, pero mejor si es cinco. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien. Ok, ahora voy a explicarles con ejemplo de qué van a hacer. Sí, quería hablar algo aquí, el compañero. Dale, Elías, ¿cuál era tu pregunta? Elías. No, estoy de acuerdo, ¿no? Solamente decirle que estaba de acuerdo de cinco. Ah, bien, bien. Perfecto, perfecto. Listo, ok. Deme un minutito, busco la diapositiva del ejemplo. ¿Listo? Por favor. Mientras tanto, alguna duda que había, algo fundamental, algo del anterior, por favor, Andrea. Anda resumiéndome, por ahí hay coincidencias de preguntas, si es que lo dejamos para el último. Si hay alguna duda que realmente es necesario o explicarlo, por favor, búsquemelo, las mejores dudas que tengamos ahí, aunque todas son igual, pero por ahí hay coincidencias, entonces seleccionemos esas dudas. Después, por favor, para lo último, para el último, después de explicar. ¿Listo, Andrea, por favor? Mientras voy buscando mi, primero, un minutito. ¿Listo? ¿Listo, Andrea, por favor? Bien, ¿se ve esto? ¿Se ve, jóvenes? ¿Pueden ver estas diapositivas? Dos o tres, por favor, confírmeme. Sí, 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 se ve. Ya, este era... Sí, se ve. Por favor, este es uno de los grupos que he trabajado. Ya, esto no lo terminan hasta la maestría. Al final, el diplomado ayuda, sí, pero a nivel del currículo, del ejercicio de la docencia, es con maestría. Entonces, poco a poco, creo que el objetivo tiene que ser sí o sí la maestría. Aquí, lo que van a ver, por ejemplo, con la fotito, por favor, necesito evidencias, las pruebas, recuérdense que estoy en evaluación, quiénes son del grupo, necesito conocer. Entonces, sacan una fotito ahí, virtual, pueden, no va a ser difícil que se junten, pero uno por uno pueden ver y lo arman, por favor, de las fotos de quiénes son parte del grupo. Acá, lo primero que hacen en este caso es buscar una universidad, el que mejor ustedes vean conveniente. Cualquier universidad o instituto, pero que sea de formación profesional. Cuando hablamos profesional, no necesariamente tiene que ser licenciado, ingeniero, no. Igual es profesional, es también en el ámbito técnico, ¿no? En otros países, hasta la carpintería, hasta la plomería, está vinculado al trabajo profesional. Cuando hablamos profesional, es un conocimiento específico en el que se desarrolla en el mercado laboral. Y, obviamente, cuando hablamos ya más específico, volvemos a un conocimiento científico. Y eso tenemos que ver en el ámbito de la universidad. Pero, si hay alguna institución estructurada o con malla curricular, obviamente, por educación, por competencia, está estructurada, hay un diseño curricular, está un instituto, un centro, etc., vale la pena. Pero tiene que ser de formación profesional. Primer aspecto. Entonces, ponen ahí, en este caso, Universidad Autónoma de Aguilio René Moreno, carrera de Ingeniería Ambiental. Ya también escogieron la universidad, tienen que escoger la carrera, ¿no? Cualquier carrera que ustedes vean, no es que debe ser de Ingeniería Ambiental, es solamente un ejemplo. Pueden hacer de cualquier carrera, ¿listo? Del que mejor acceso ustedes tengan. Del anterior, los chicos del anterior semestre, digo, no semestre, los del anterior módulo, 5, ya tienen la base, ¿no? Entonces, pueden trabajar sobre eso. Los que son nuevos, a veces va a ser difícil conseguir información e ir porque no están trabajando estas instituciones. Pero, si lo pueden bajar también, muchas veces hay mallas curriculares de otras universidades o de la misma, a nivel nacional también, que están colgadas en la internet. Entonces, ustedes busquen páginas y todo, también sí debe bajarlo. Pero el tema de que alguna vez no podemos, no estamos, no podemos ir a esas instituciones y a conseguir esta información. Luego, ya escogieron la carrera, la carrera, ahora son datos generales de la carrera, que son fundamentales. ¿Qué asignatura es la que van a trabajar para evaluar? En este caso, ellos escogieron educación y formación ambiental. Está la sigla de la materia, de qué semestre es, y obviamente el año 2019 escogieron, ¿no? Eso no importa. Lo importante es que más para un ejercicio, el año no importa. Lo importante es que debe tener que asignatura, que sigla, que semestre. Pero el requisito es fundamental. Cuando hablamos de decir, por ejemplo, cuando es de primer semestre, no hay tantos prerequisitos. Lo que pasa es que toda malla curricular tiene su relación de materia de manera horizontal y de manera vertical. Por ejemplo, si la materia es investigación 2 del primer semestre, digo, del segundo semestre, significa que en el primer semestre hay investigación 1 o hay una materia que es prerequisito para llevar esa materia. Entonces, sí o sí necesita conocimientos básicos de esa materia. Esa es la relación de la secuencia de una malla curricular. Entonces, aquí, si son de décimo semestre, semestres más superiores, sí o sí hay materias como prerequisitos. Esto lo anotan también. El sistema. Pueden encontrar sistemas modulares, ¿no? También sistemas semipresenciales. O sistemas también semestralizados. O sistemas también virtuales. Hay carreras virtuales que también las tienen, así que no hay problema. Y sistemas analizados. Por ejemplo, la de abril tenemos el sistema semestral, que muchas carreras lo tienen, que al año se hacen dos semestres. Y luego tenemos el sistema, el curso de verano, por ejemplo, en la Gabriel, es un sistema modular, ¿no? Que funciona durante un mes, modular. El sistema anual, las carreras de derecho, por ejemplo, las carreras de medicina, idiomas, etc. son anuales, ¿no? El sistema semipresencial tenemos las carreras de educación a distancia, de comunicación a distancia. Que significa que al mes tienen una o dos veces, domingos o sábados, a una especie de tutorías en función del material que tienen. Pero luego van desarrollando por sí solos, semipresencial. Y tenemos recién también en la universidad carreras de manera virtual, que es simplemente a través de la plataforma Moodle. Ellos tienen sus sistemas de evaluación. Necesariamente, lo que pasa es que mucha gente confunde las plataformas. Hay plataformas que tienen que ser institucionales. Relación con todo el proceso institucional, ¿qué significa? Con CPD, con adición, registro, con todo el proceso institucional y académico que tiene una universidad. Esas tienen que tener una plataforma. En cambio, las que tenemos herramientas Moodle, que en este caso son herramientas como el WhatsApp, que podemos hacer clases invertidas, como Zoom, como Google, que estamos trabajando en este caso. También tenemos muchas, ¿no? Audioconferencias, etc. Con el que conozca, esas son herramientas Moodle. Hasta el Twitter puede ser una herramienta Moodle. Hasta el Facebook. El Facebook puede crear un grupo exclusivo para los estudiantes y transmisión al vivo. Igual se puede desarrollar a través de Facebook Live. Depende, esas son herramientas que puede apoyar. Ahorita quiero que entiendan. Mucha gente confunde educación virtual. O sea, estamos haciendo virtualmente por las circunstancias. Pero a veces estas herramientas Moodle apoyan a la educación virtual. O sea, con una plataforma de afinidad. Pero también pueden apoyar a la educación presencial. O sea, un docente que es presencial, igual puede trabajar de manera virtual con él, etc. Que sería con las herramientas Moodle. Bien. Explicada esa también sirve de la tema de la educación virtual. Sistema, ya ven. Unidad. Unidad. ¿Qué significa esto, por favor? Por favor, la unidad es, normalmente cada materia está dividida por unidades. Unidades. La educación por competencia lo divide unidades programáticas. Y cada unidad programática tiene temas programáticos. Mucha gente confunde una unidad con temas. Dentro de una unidad, que es más generalizado, normalmente una materia máxima tendría que tener en un sistema semestral cinco unidades máximo. Cinco, cuatro, seis unidades. Hay materias en un sistema semestral que tienen hasta diez, quince unidades. Pero confunden con temas. No se puede desarrollar el tiempo. Entonces, dentro de una unidad, ya podés desarrollar varios temas. Dentro de una unidad podría haber uno, dos, tres temas. Entonces, vos lo que vas a escoger es una unidad. Solamente una unidad. Una unidad. No quiero que trabajen toda la materia, todo el semestre, no. Solamente una materia y una unidad. Listo, estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Alguna duda hasta acá? Por favor, voy a seguir pasando. Por favor, con vos nomás, por favor, me pueden preguntar alguna duda hasta aquí para seguir pasando. Nadie se entiende, ¿no? Se entiende. Bueno, gracias. También después en el chat resolvemos. ¿Sí? ¿Sí? Disculpe. Los que somos del diplomado, que ya teníamos un ANSIS de trabajo. Sirve. ¿Podemos trabajar sobre el mismo trabajo? No, a veces les dije. Eso les dije. Ustedes ya tenían base. Ah, perfecto. Ya tienen base. Claro. Tienen base ya. Por eso les decía que ustedes simplemente a esa secuencia didáctica ahora van a trabajar la secuencia de evaluación. Obviamente que esta secuencia didáctica y esta secuencia de evaluación debería estar en el programa analítico por competencias, que seguramente también han desarrollado, porque en un programa analítico por competencias está toda la secuencia didáctica, la secuencia de contenido, la secuencia de planificación y la secuencia de evaluación. Bien, continuemos, por favor. Luego, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes ya tienen la materia. Fíjense, el contenido. O sea, tenían la unidad. Aquí tenían la unidad de educación ambiental en la gestión integral de residuos. Y esa unidad tiene estos temas. La educación ambiental, la educación ambiental en la gestión integral, importancia de la educación ambiental, ambiente para el... Tiene estas. Algunas veces simplemente los temas pueden estar vinculados por títulos más grandes, pero están relacionados todos con la unidad. Bien, ya tienen eso. Ahora tienen que decir, bueno, esos contenidos tienen que lograr algún pensamiento. Acuérdense, cuando evalúas, evalúas también el contenido. La evaluación no solamente es cuánto... No, es un éxano. Evalúas si este contenido se entendió o no se entendió. Luego, ¿qué tipo de pensamiento lo vas a desarrollar? Un pensamiento crítico, reflexivo o actitudinal. Entonces, también evalúas, sí, pensamiento lógico. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es, ah, el estudiante no solamente conceptualiza, sino que reflexiona. Porque en el examen te das cuenta, ¿no? Porque te explica con ejemplos, relaciona, ah, tiene un pensamiento crítico, reflexivo. Pero además en el examen te dice, por ejemplo, te dice, esto se puede hacer. Ah, ah, también tiene un pensamiento creativo. Aquí ya está mal. Aquí pusieron actitudinal a estos compañeros. Pero eso los corregiré para que ustedes se den cuenta, ¿no? Hay cosas que están mal y yo les corregí. Y no les estoy dando el que está bien, ¿no? No, no, no. Les estoy dando los que tuvieron errores. Por ejemplo, un error aquí está en uno de los tipos de pensamiento. Aquí debería estar el pensamiento creativo. Porque la actitudinal es una competencia. De ahí ya algunos errores que están acá. Bases. Tienen que ir dando cuenta. ¿Listo? Pero sí, lo que tienen que desarrollar está en la tabla. Luego de decir qué pensamiento van a ser, objetivo cognitivo. ¿No? ¿Cuál es el objetivo cognitivo de todo? Este, más que objetivo cognitivo, es el objetivo de contenido. ¿Listo? Bien. Luego tenemos la competencia cognitiva. ¿No? ¿Qué competencia se va a desarrollar? Ya seguimos. Bien. Hasta aquí tienen ustedes... Desarrollado. Luego tenemos la parte didáctica. ¿Qué estrategia se va a utilizar para desarrollar ese contenido? Para desarrollar esas competencias? Para desarrollar esa... Ahora tienen que completar a partir de tipo de evaluación. Aquí ustedes tienen que decir qué tipo de evaluación están haciendo ese contenido. Evaluación... Si hicieron... Si se va a hacer una evaluación previa. Si se hizo una evaluación formativa del proceso de toda esa unidad. Si se hizo una evaluación sumativa. O sea, no significa que todas las evaluaciones lo van a hacer. ¿No? Pues uno de ellos va a faltar. Eso depende. Fases. Si lo hicieron a través de una autoevaluación. Y por ahí hicieron esta unidad. Han desarrollado ustedes a través de trabajos grupales. ¿No? Por ahí una coevaluación y una heteroevaluación. Luego, criterios. ¿Qué criterios estamos utilizando para poder... Desarrollar... Esa evaluación? ¿No? Por ejemplo... ¿Cómo ustedes van a saber que realmente sabe ese contenido? ¿No? Con los conocimientos adquiridos de la unidad. La iniciativa. Dependiendo del contenido también. ¿Cómo ustedes luego ese criterio van a poder... Medir? ¿No? A través de un cuestionario, control de lectura, observación, etc. Luego esos instrumentos que van a medir. ¿Qué evidencias pueden tener? Por ejemplo... Si yo digo... Un criterio en la competencia actitudinal va a ser el tema de puntualidad. Llamando asistencia. ¿No? ¿Qué evidencia puedo tener? La lista. ¿No? Luego le van a asignar una ponderación. Una ponderación que ustedes vean conveniente. En este caso, al 100%. Y ahí tienen un ejemplo. Ahora, les mostraré otro ejemplito. Esto lo voy a compartir, jóvenes. No se va a quedar conmigo. Para que ustedes tienen ejemplos. Ojo. Todavía ustedes en el proceso. Todos estos... En el tema de evaluación. Esos términos y esas categorías conceptuales. Vamos a seguir avanzando mañana. Pasado. Entonces, también... Vamos a seguir aclarando eso. ¿Listo? A ver, ahora permítame otro ejemplo que es lo mismo. En realidad, todo es lo mismo. ¿Listo? Bien. No podemos... Con este grupo habíamos terminado... Se terminaba con un portafolio. Con un... Una manera de evaluar con portafolio o rubrica. Entonces, como ustedes no están en clase presencial, es un poco difícil tener un portafolio. Entonces... Pero hoy en las clases presenciales por educación, por competencias, se utiliza mucho en la evaluación, el portafolio, las rubricas, más que las evaluaciones... Están para las dudas. Ahora sí, por favor. Profesor, buenas tardes. Buenas noches, ya. Buenas noches. ¿Don Guido? ¿Cómo estás? Ah, no, no. Paúl, paúl, paúl. Dígame, por favor. Nosotros somos del grupo de la sexta generación, ¿no? Entonces, la sexta versión. Como nosotros es la primera vez, por lo menos mi persona que está pasando este tipo de cursos, ¿no? Me han quedado muchas dudas, por ejemplo, en el tiempo. ¿Cuánto tiempo se nos va a dar una vez que tengamos los conceptos? Porque a ellos ya manejan conceptos. Nosotros recién estamos formando los conceptos. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tener para desarrollar esos conceptos y hacer el trabajo? Perfecto. Me parece muy bien. Vamos a tener nosotros una clase previa, una clase más para esto. Lo vamos a programar. Y eso lo vamos a hacer mañana, más antes, durante una hora. A las cinco lo vamos a hacer, por favor, con ustedes. para explicar los otros términos, ¿no? Pero vamos a tener, les voy a, les voy a, les aclararé esos términos, no se preocupen. Ajá. No, no, a ver, este, los tiempos todos van a tener dos semanas después de la defensa. Ok. ¿Listo? Todos, todos, ¿listo? No, no, todos. Así que les da tiempo para, ¿qué significa? No significa que les presenten el último día de dos semanas. No lo pueden hacer conforme ustedes hayan mejorado su trabajo final, porque al final es su nota, no es la mía. ¿Alguna duda también? Por favor, escucho. ¿Hola? Bueno. ¿Dudas? Licenciar, disculpe, nosotros tenemos un grupo que hemos trabajado en el anterior módulo con la licenciada Poppe, y también trabajamos un grupo de los demás compañeros, es si podemos mantener la cantidad de compañeros. usted es abogado dice que la evaluación es subjetiva y también es objetiva y aquí tendríamos que hacer la parte subjetiva más humano entendiendo la situación crítica con el que vivimos y no quiero que este módulo tenga una carga de estrés quiero que lo hagan de la situación más relajada posible cada quien está viviendo un propio mundo y si bien es cierto que hay que seguir avanzando capacitándose y esto no podemos estar en status quo tiene que seguir la vida pero tampoco es tan normal creo que aquí hay que tener un elemento psicopedagógico de parte del docente y eso tiene que ver con la parte humana entonces muchas clases virtuales no estamos funcionando ni en la universidad ni en los colegios porque al día siguiente les cargaron tareas que no se que este que el otro y un montón de cosas y al final el estudiante se estresó y frente a ese estrés más la situación de emergencia de salud que tenemos no nos deja de entonces aquí se va a entender se entiende que los grupos sea así va a haber un poco de los tiempos también necesario para poder presentar la unidad de posgrado también seguramente va a entender también que hay un poquito más de tiempo y ya vemos eso somos humanos tenemos que dialogar no es tanto ya les dije la evaluación no tiene que ser por cumplimiento yo creo que tiene que ser un proceso peor en esta situación crítica como el que vive no vamos a entender vamos a dialogar y consensuar acuérdense podemos disentir pero al final también tenemos que consensuar eso también es un proceso dialógico el tema de la educación ¿sí? gracias Alice ¿quería aprovechar una pregunta? sí por favor aprovechando que lo tengo y la posibilidad de que la enencia es el grupo anterior o vamos a formarnos a puro grupo de nuevo no lo que pasa es que con el grupo nuevo no más tiene que haber otras experiencias aprendizajes no se preocupen acuérdense que no necesariamente uno en el proceso educativo tiene que ser con aciertos también con desaciertos se van a equivocar y yo estoy para eso para ayudar no le pregunto si licenciado es mi colega aparte de ser mi colega somos maestrantes todavía una maestría no lo conozco es que he visto al estado y son gente nueva y de otras áreas no por eso era mi pregunta es que no por favor le pido lo que pasa también tiene su normativa la unidad de posgrado cada programa en su programita no más pero no hay problema no se preocupe amigo Greco Henry de la Cruz Torres que aquí su profesor también está paralizado no hay problema tiene que formar no más y conocerte también porque después de otros módulos tiene que formar grupos con algunos de sus compañeros porque ellos se van a ir a la maestría y usted que va a hacer ahorita entonces tiene que más bien ahora socialice con los nuevos que están para poder trabajar ya cuando estemos presencial ya vamos a socializarnos no se preocupe no no pero virtualmente no gracias ¿alguna duda más? licenciado no sé si me escuchan a ver ¿a quién? a Mauricio sí solamente soy también de la sexta versión de este programa y solamente recomendarles a los chicos a los compañeros a los colegas que tenemos un grupo que es solamente la sexta versión y a partir de ese grupo que estén atentos porque se va a hacer la creación a conformación de los grupos de trabajo entonces yo creo que ahí vamos a coordinar hoy día en la noche o a más tardar mañana para que podamos iniciar la conformación de estos grupos y creo yo que mañana también va a ser bien oportuno y pertinente volver a dar una recapitulación en relación a esta a este trabajo final porque a mí todavía me ha quedado como media duda pero 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 por cuestión de tiempo creo que sería mejor mañana solamente eso licenciado ¿se acuerdan que yo había la evaluación ¿se acuerdan a un principio que había una evaluación inicial ¿no? evaluación previa y la evaluación previa tiene que ver al inicio de las clases que son las recapitulaciones necesarias yo tengo que hacer a ver algún diagnóstico digo a ver ¿te habrá entendido lo que expliqué en la anterior? a ver vamos a ver y si hay vacíos y me retroalimento que si hay vacíos no se trata de avanzar por avanzar como les digo tengo 100 diapositivas lo que se trata es que lo que yo tengo se vayan satisfechos ustedes no hay inconveniente es Mauricio perfecto Luis me agradezco ¿ya? bueno son las 19 y 54 minutos creo que el licenciado Gustavo si les quiere decirnos algo gracias licenciado Franklin buenas noches a todos primeramente bueno pedir un poco disculpa y tolerancia en el sentido de que para muchos ha sido un poquito complicado ingresar al link que se envió el uso de las tips a veces el simple hecho de actualizarnos en el uso de los medios electrónicos tecnológicos de la información y comunicación nos hace un poco reacio al tema del uso de la tecnología ¿no? entonces en ese sentido yo les pido a todos los colegas amigos o graduantes que tengamos un poquito de paciencia si bien una clase virtual es un poco más resumida se puede decir en el tema que en las clases presenciales por el tema de que el uso del internet o los datos ¿no? ahí está ahora el consumo del internet lo cual se hace una saturación general para el uso del internet yo les voy a pedir disculpas en ese sentido pero he estado haciendo seguimiento al desarrollo de las clases entonces en su mayoría han podido ingresar al link muchos han tenido que acceder a través de su cuenta de correo gmail o correo electrónico para ingresar al link no entendemos por qué pero bueno se ha estado dando solución en el transcurso del desarrollo de la clase y otra cosita de que le vamos a pedir encarrecidamente al profesor Franklin bueno que el día de mañana cuando iniciemos la clase como decía él se va a hacer una retroalimentación tal vez para aquellos colegas aquellos posgraduantes que han ingresado han ingresado de forma tardía porque no podía ingresar al sitio web entonces se realice una retroalimentación de tal manera que puedan todos estar conformes quedarse conformes con el avance generalizado sobre la forma de calificación el trabajo de todas manera en este grupo hay dos dos ediciones la quinta edición que son los que están culminando el diplomado la sexta edición que se le va a dar un poquito más se puede decir se le va a dar un poco más de refuerzo a través de su red social que tiene de su grupo de whatsapp yo voy a poder enviarles ahí tal vez yo soy también docento de universidad y podré enviarles también los los programas analíticos de carreras que tenemos nosotros en la facultad de la carrera de contraria pública tenemos programas analíticos de de sotecnia de agropecuaria que les puede servir a todos ustedes para el desarrollo de sus trabajos de evaluación que les va a pedir seguramente el docente el licenciado Franklin en ese sentido darle la bienvenida nuevamente a todos que han comentado al grupo de la sexta edición en el grupo pueden hacer cualquier consulta para que nosotros podamos reforzar cualquier inquietud duda que ustedes tengan para que pues se desarrolle de la mejor forma de este programa eso es querido licenciado Franklin agradecerle a ustedes y mil disculpas por los inconvenientes que hubo al inicio de la clase perfecto no 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 mañana vamos a recapitular vamos a para eso estamos para eso creo que el proceso de enseñanza se trata de eso de ir subsanando las dificultades que los estudiantes tienen licenciado Franklin disculpe el licenciado Siles también una consultita creo que yendo al tema de lo que decía el que no pudieron entrar algunos colegas pues yo también tuve inconvenientes pero logré entrar me parece que los que no tienen el correo con Gmail no pueden entrar a esta clase entonces sugerirle a los colegas en el grupo de Whatsapp a nosotros que somos de la quinta versión que por favor se creen el correo de Gmail para que puedan acceder o poder entrar a la clase era eso licenciado gracias gracias para mí también yo les digo algo importante para mí también hay varias hay varias plataformas de ir aprendiendo herramientas para mí también ha sido una experiencia nueva esto de acá seguramente he tenido dificultades de manejo todavía lógico que vamos a ir aprendiendo poco a poco y también mañana estoy para resolverles todas las dudas posibles había preguntas de que voy a compartir las diapositivas claro no es las diapositivas el mensaje el contenido de un docente no es para probar eso lo voy a ir pasando conforme vamos avanzando por los procesos entonces hoy voy a voy a mandar todo por las diapositivas de cómo va a ser la evaluación de esos ejemplos pero también lo que estoy avanzando y algunas otras lecturas también pero conforme vamos al proceso voy a compartir todas las diapositivas y si no llegamos a desarrollar todas las diapositivas igual las vamos a compartir porque al final esos conocimientos tampoco son míos como les digo alguien hacía la pregunta vivimos en la sociedad de información y conocimiento que están ahí las hay que aprovechar lo que hay que hacer es la interpretación de eso de acuerdo a nuestros contextos y poder compartirles sí por favor ¿alguna duda más? una sugerencia más solamente por cuestión de no saturación de los grupos de WhatsApp porque realmente se manda mucha información la Secretaría ya tiene los correos electrónicos los emails y sería interesante que sea utilizado aquel medio para la divulgación de los trabajos no estoy diciendo de que no se ha utilizado el WhatsApp también puede ser utilizado pero creo que puede pasar a segundo plano porque realmente los grupos se saturan y la conexión alguna vez se nos anda y en el Gmail ya queda por lo menos ahí salvada o guardada la información solamente se sube yo sé que nos podemos quedar si quieren hasta las 10 pero humanamente cuando ya sean docentes y cuando compartan humanamente la voz hablar es un poco jodido y pese a que ustedes se alcanza y según ustedes mismos están cansados por ejemplo a muchos les veo entonces didácticamente yo creo que hasta el tema virtual debería ser porque se puede ocupar videos toda una situación estamos aprendiendo lógico pero ya una clase una clase presencial nomás nosotros aguantamos 40 minutos está comprobado virtual según últimos artículos le podemos llegar hasta 60 minutos ¿no? no ¿por qué? ¿por qué? porque al final muchos no están desde su portátil otros están desde su celular y en su celular también tienen whatsapp tenemos otro tipo de conexiones queremos entrar no dejan de distraernos todavía no tenemos una cultura de estos procesos que tenemos que ir asimilando pero es bueno ir aprendiendo poco a poco con gusto vamos a ir repitiendo yo soy de esas ya me conocen los por ejemplo Fernando que está ahí lo veo me conocen que a mí me encanta utilizar uno de los instrumentos que es tradicional por ejemplo pintar mi guitarra ¿no? o sea en mis clases son en el tema presencial algo que no se aburran y para mí no estar con mis dinámicas ¿no? con el movimiento entre el humor y todas esas cosas que yo aplico mucho para que el cliente no se duerme aquí como que tener esas limitaciones y principalmente yo le extraño mi pizarra mi pizarra para mí es fundamental ¿no? pero seguramente veremos también videos y a poco a poco vamos a ir aprendiendo la experiencia sirve no se preocupen yo estoy para ayudarlos el docente siempre tiene acuérdense que el docente es un puente que se utiliza arriba así y al final somos esos entonces yo estoy para ayudarlos ¿alguna duda más? por otro lado algo más que quería comentarles por ejemplo yo igual estuve con clases de vía virtual todos los docentes de la Gabriel y me tuve que venir de Bermejo que está mi propiedad por allá por el lado de Samaipata y ya muchos que están en el campo deben estar resnegando igual que yo o sea no se escucha muy bien nos estresamos tendremos también con Andrea con el profesor que están aquí también presenciando con Hans tendremos yo tendría que estar algún esfuerzo de cómo con ellos complementamos alguna situación tengo que hacer un esfuerzo capaz a través del WhatsApp algo que hagamos particular algún material más no sé pero tengo que entender porque a mí por ejemplo igual desde el campo a veces se satura yo a las 4 de la mañana espectacular tenía mi señal 4 de la mañana pero 4 de la mañana ¿quién me va a dar clases de imagínense ni locos no había nadie todas las clases se programan por las clases condiciones a esta hora y a veces la saturación de las 8 peores de las 8 de las 8 hasta se ha comprobado hasta las 11 porque hay estadísticas que han hecho ya que es la saturación más grave a las 10 y media se va liberando poco a poco etcétera etcétera no crean no crean que de las 8 no todo el mundo está ahí también en el tema ahora no sé el tema tenemos que entender también porque hay otros que están volviendo a su tema laboral ¿no? y eso también entonces creo que ahora estamos nomás con los inconvenientes y todo pero Dios mediante vamos a sanarlo todo bueno bueno y creo que ya la experiencia de hoy para todos nosotros muy bueno bueno quédense en casa no salgan por favor hasta luego hasta mañana gracias Franklin mucho gusto gracias profesor hasta luego hasta luego hasta luego bueno hasta luego hasta luego gracias hasta luego hasta luego Linten hasta luego profe hasta luego quería preguntar a los que son técnicos por ahí ¿cómo quisiera verlos a todos en una sola pantalla con toda la pantalla ¿se puede hacer? tengo mis dudas como no hay que ser comprivado con nosotros profe y le ayudamos hay necesitas configuraciones de pantalla ah perfecto gracias 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 hasta luego Linten hasta luego hasta luego Linten hasta luego chao Linten chao profe chao chao hasta luego hasta luego mañana estamos conociéndolo bueno hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana Linten hasta luego a los compañeros hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego bueno hay otros que recién se han unido hasta mañana hasta mañana Gracias. 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 ¿Está todavía Lesslie? ¿Cómo estás Lesslie?